Bifabulos tiene un invitado de honor. Es un placer mostrar un orgullo hispano, un orgullo de lo que traje una pareja dominicana que nació, Eric nació en Nueva York, pero viene de descendentes, inmigrantes, y quiero que todo el mundo conozca la historia de Eric Torres. Eric, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por invitarme a este programa. Bifabulos. Fantástico. Eso me encantó. Bifabulos. Eric es una persona maravillosa y una de sus frases que me encanta cuando lo conocí y como empieza su libro es, Si yo puedo... Sí, una vida sin obstáculos. Es el libro, es una vida sin obstáculos. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Sí, tú dices, si yo puedo, tú también puedes. Una vida sin obstáculos es lo que Carolina Núñez hoy les quiere contar, les quiere inspirar, porque Eric es escritor, es conferencista motivacional, y si tienes algún problemita y estás amargado por algo, y crees que ese problema no tiene solución, escucha a Eric, y te va a dar vergüenza de no levantarte. Eric, ¿cuántos años tienes? Apenas cumplí 35. Apenas, es un bebé 35. Recién. Recién, 35 añitos. Y estás recién casado también. Yep, 5 meses. Estás en luna de miel, Eric. Casado, luna de miel, y con un libro maravilloso y a punto de salir el segundo. El segundo libro. Yo voy a presentar Una vida sin obstáculos, es un libro que realmente inspira, pero lo que más va a inspirar es un testimonio maravilloso. Él anda en todos los sitios hispanos con su libro, que también sé que lo tiene en español, en inglés, en inglés, y lo pueden conseguir en Amazon. Un bonito regalo, un bonito regalo para esta Navidad, para que dejes de sufrir, y no hay excusa. Eric, tú me puedes interrumpir porque tú tienes un carisma maravilloso. Gracias a ti. De nada. Eric, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuánto? Cuéntame lo que tú dices que no son obstáculos. Tú tienes un problema en el oído. La columna, ha sido operada la columna, la boca también, en la parada, lo tenía arriba, nos bajaron para abajo. Yo nací dos oídos tapados, y escucho un aparatico, un audífono. Me hicieron operación y un implante, para yo poder escuchar. Yo nací con muchos problemas. Eric nació. ¡Wow! Impresionante. Una bendición, Dios. Es muy bueno. Es muy bueno. Eric es una bendición. Con problemas de oídos, sus oídos tapados. Tiene una cirugía y un dispositivo especial para escuchar. Implante. Problemas de columna, labio hendido, que tuvo una operación muy grande para poder hablar, y es conferencista. Y aparte de eso... Maneja carro. Maneja carro. ¿Y qué pasó con los brazos? ¿Cómo fue? No, nací así, nacimiento. No tengo brazos telados, nací sin brazos. Nació sin... Nací un solo bracito y un solo dedito. Él tiene un... le falta un brazo, tiene su brazo y un solo dedo, maneja. Manejo carro con un solo dedo, con un aparato que sea en... ya tengo 14 años conduciendo carro. ¿Le han puesto ticket? Sí. ¿Y qué dice el oficial cuando se acerca? Bueno, eso han... me piden la licencia, la legislación, y a veces la policía me ve. Entonces, yo sacando la gaveta, y dice, no, dejo, dejo, tranquilo. Y dice, ¿qué es el ojo? Después de ir a la calle, la policía sonriendo. Sí. Y me pregunta, pues, ¿cómo yo manejo? Y yo los dos vueltos, ahí, aquí. Y va de para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, ¿ah? La policía riéndose conmigo. Todo el mundo. Bueno. Y también escribo con los pies. Yo a los cuatro años aprendí a escribir con los pies. Yo fui a una escuela especial aquí. Erick, fue a una escuela especial en Nueva York. Nací yo aquí, Washington High, el lato más alto. Puro mango, puro plátano. ¡Ay! ¡Uy! Tú eres un tigre. Un tigre. A los siete años me moré para acá, para Elizabeth, muchas. Junto con mis padres. Mi mamá, mi papá. Tengo una hermana. Ella nació nomás. Ella es menor y yo soy mayor. Erick, ¿qué sabes tú de cuando naciste? Cuando tus padres eran inmigrantes y estaban recién llegados, no era fácil la situación para nada. No era tan fácil, ¿no? Y la mami tuvo algún conocimiento antes de tus problemas, de tus, cómo venían. Ella fue, cuando naciste se dieron cuenta de los, de los problemas que tenías. No, no se dio cuenta. Después, después, como una semana después, el doctor lo dijo a mi mamá que algo así. Mi mamá sabe más. Ok, ya. Inmediatamente. Cuando, me imagino, estás en Washington High, en el Alto Manhattan, y empiezas a estudiar, a llevar una vida de adolescente. Sí, fui a una escuela especial, cogí mucho entrenamiento, mucho terapia, para poder yo hablar y escuchar, mover mi bracito, mi pie también, mucho terapia, terapia. Eso es lo que me ha ayudado mucho, como es, crecer, ¿no? Fortalecer, ¿no? Fortalecer. Fortalecer, ¿en qué momento de tu vida exactamente recuerdas, yo soy diferente o nunca lo sentiste? A los 12, 13 años. A los 12 años eres consciente. ¿Por qué? Conociéndome como yo mismo, como, wow. Sí. A los 12 años, ¿qué te hizo ver? Me inspiró, porque en la escuela, cuando yo iba, había muchos niños especiales, y esos niños me inspiraban. Uno te nació sin brazos, el otro nació sin manos, otro no hablaba, soy de mudo. De todo eso, niño especial, me ha topado con él. Y me inspiraba, y yo, wow, si ellos pudieron hacerlo, porque yo no, yo me pongo a analizar, yo me... Viene la frase, viene la frase que me encanta de Eric, si otro puede, yo puedo. Claro, porque no, y después, años después, un amigo mío me mostró un video de Nick, sin brazos y sin piernas, eso es lo que me impactó, wow. ¿A qué edad lo viste? ¿A qué edad viste el video de Nick? Ah, pues yo tenía unos 20 años, era. ¿20 años? Ajá. ¿Y durante, enamorado, Eric? Enamorado, está bien, a esa edad, está bien enamorado. Muy enamorado. Mucho rechazo, está bien. Cuéntame de esa parte. Como un joven, porque eres muy guapo, me pongo todo. Rechazo. Otro, yo, en un momento yo sentía mal, porque otro decía, no, porque yo no tengo brazos, mis manos, por mi apariencia, no, físico, no. ¿Te daba miedo conquistar una muchacha por tu apariencia? Sí, como la apariencia, como no me acercaba, y yo siempre lo acercaba a ella y a la muchacha, no. La muchacha decía, no, pero tú, tú, como buen dominicano, adentro, a conquistar la muchacha, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Bueno, y cómo, yo sé que, cómo te presentaste a manejar, ¿quién te enseña a manejar? En la escuela especial también, Kessler. Aquí en West Orange, ahí cogí clases de manejar, en una minivan me pusieron, montarme en una minivan y cogí como cuatro prácticas, y a las cuatro prácticas me llevaba a modo vehículo, y ahí lo pasé de una vez. ¿Qué se siente cuando tienes una licencia? No, yo sentía bien, contento, feliz de la vida, contento. Y conozco tanta gente, que tiene sus manos en brazos y no manejan. Sí, eso, veo, hoy en día veo tantas personas, tienen completitos y tienen miedo de manejar, y tiembla la mano, como, oh, el temor. El temor. Eso digo yo, porque uno, uno está pensando negativamente todo el tiempo, como algo, como energía, como negativa, mala vibra, está dentro. ¿Tú crees? Depende con la persona que se rodea, ¿no? Ya te rodeas con personas positivas, luchadores, emprendedores, ¿no? A esa persona uno hace de rodearse, hace de pegarse a ellos, y aprender de ellos, también experiencia. Lo que ha tenido éxito, logro en la vida, ¿no? Ah, yo quiero que pensemos mucho, y si hay jóvenes, y si tú estás con gente tóxica aquí, Erick está diciendo, gente emprendedora, gente contenta, gente que diga sí. Sí, positivo, te cito, tú puedes, tú puedes luchar, puedes seguir adelante. Bueno, veo tantas personas en la calle, con una cara de limón, sin ganas de sonreír, hacen sonreír en la vida, la vida es súper maravillosa, ya te disfruta al máximo. Vivir como si fuera el último día, claro. Y si yo puedo hacerlo, ustedes también puedes, porque no, tienes los dos brazos buenos, los cinco dedos completitos, todo completo. No podemos quejarse, no te quejes, porque ahí afuera hay muchos quejones, muchas quejas, y hay que darle grasa a Dios por todo lo que te tenemos, siempre, todo el día. Y agradecer por todo lo que tú tienes. Nada es imposible para Dios, todo es posible. Hay que tener mucha fe en Dios, y fe en sí mismo, y seguir adelante, y nunca iremos por vencidos, jamás. Seguir luchando, días tras día, no mirar para atrás. No mirar para atrás es la clave. Erick nos ha dicho que es bien importante levantarse, no quejarse. Dijiste que hay muchos quejones allá afuera. Gente triste, gente con cara de limón. Limón. No, no hay derecho. Poner una cara de melón. Bueno, y ahora viene lo que a mí me encanta. ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Cómo la conquistas? Oh, my God. Cuéntame eso. Yo lo conocí por Facebook. Fue ella me conquistó. ¿Cómo? Yo no creo en eso. A revés. Sí, ella te buscó por Facebook. Sí, ella me buscó. Mira, ¿y de dónde es esa princesa? Ella, de República Dominicana. También. Ah, bueno, entonces te cocina sabroso. Lo conocí allá en República Dominicana. Bueno, y se decidieron casar. Sí, un año después nos decidimos casar. Maravillosa. Sí. El amor, el éxito le sonríe y él nos quiere dejar plasmado un mensaje hermoso. Vamos a ver cómo es ese mensaje. Lo voy a autografiar ahora. Bueno, vamos a ver. Bueno, mensaje para los jóvenes. Levántate, fuerza, anímate y mano la obra. Ustedes pueden. Aprovecha, valórate. Valórate lo que tú tienes. Acepta tal como es. No sea una copia de alguien más. Sea tú mismo. Just be you. Sueña grande. Sueña grande, piensa en grande. Maravilloso. No piensa pequeño, ¿qué? Nada de eso, nada. Ni siquiera sabe más de mí. Yo escribí un libro, se llama Una vida sin obstáculos. Lo puede encontrar en Amazon y en Pano Novo. Una vida sin obstáculos. Así se llama el libro. Una vida sin obstáculos. Ahora lo voy a hacer en una pequeña demostración. Cómo escribo con los pies. Aquí lo voy a poner a escribir ahora. Ay, nos va. Este, pero es un hombre maravilloso. ¿Cómo se llama la esposa y esa reina? Mi esposa se llama Caroline. Caroline. Y ya saben, el amor es posible. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Gracias. Hermoso mensaje. Y ni una queja más. Ni cara de limón. Prohibido. Así es. Bueno, aquí, ok. Ya. Ahora voy a autografiar. Yo todavía estoy esperando, pensando para escribir mi primer libro. Ay. Desde hoy empiezo. Muy pronto sale Guerrero de la Vida. Guerrero de la Vida. Y Una vida sin obstáculos. Me encantó como lo dices. Sí, fabuloso. ¿Cuántos de nuestros muchachos, mirando que hablan idiomas que tienen? ¿Cuántas personas que yo conozco que no se atreven a manejar? Claro. Con muchos jóvenes. No quiere hacer nada. No quiere trabajar. No, hay que trabajar, hay que bajarse. No, hay que estar activo. Activo. Activo, activo. Activo, activo. Muy rápido es que van, ¿eh? Increíble. Verito, todo gris. Voy a poner. Voy a poner una cara de songrisas. ¡Eh! Sí, ahí está. Sí se puede. Fantástico. ¡Eh! Yo aplauso con los pies, también. ¡Bravo! Fantástico. Sí se puede, Carolina. Sí se puede. Claro. Nos ha demostrado Eric Torres, escritor, conferencista, toca piano, toca guitarra, maneja, casado. Maneja bicicleta también. Maneja bicicleta. Manejado. Y, ¿tú qué estás esperando? Be fabulos with Carolina. Y, ¿tú qué estás esperando? 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 Gracias por ver el video.